Ya de hace un tiempo, hace varios años ya, que hemos hecho alguna movilización y estamos realizando movilizaciones relacionadas al tema del aborto. Ya recordamos, 2018, que fue el año en que el Congreso se expidió sobre el tema del aborto, me recuerdo que esa vez en Senadores, rechazando el proyecto que Macri había presentado. Bueno, nosotros desde aquella vez estamos relacionados con la Iglesia Católica y con el movimiento de la Iglesia Católica San Carlinos por la Vida, trabajando sobre eso, sobre el niño por nacer, y bueno, ahora nos encontramos motivados otra vez para salir a la calle, y lo haremos el sábado próximo, 28 de noviembre, a las 17.30, porque el presidente Alberto Fernández decidió presentar al Congreso un nuevo proyecto, un nuevo proyecto sobre la interrupción legal del embarazo. Así que, por eso es que nosotros queremos manifestar a todo lo argentino, y acá sobre todo a todo lo argentino en San Carlos, que somos muchos los que pensamos, o la gran mayoría, que pensamos que se debe priorizar la vida antes de la muerte, y entendiendo que el problema de la madre con un embarazo no deseado es un problema, y atender, no ignoramos esto, sin embargo, aún concluimos que debemos defender las dos vidas, al niño por nacer y a la madre. Y aquí hay otros mecanismos, otros caminos, para atender esa necesidad. Hay otras soluciones que el Estado puede diseñar claramente para que esa madre que se ve o se encuentra con un embarazo que jamás pensó, planificó, por distintos motivos, porque se quedó embarazada, o porque fue violada, o porque fue abusada, se encuentra con esta realidad. Entonces, hay otros mecanismos que pueden atender a esa madre en esa necesidad. Entonces, nosotros este sábado convocamos a todos los prohibidos, absolutamente todos, en bicicleta, en moto, en auto, salgamos a la calle, para decirle al Estado Nacional no al aborto. Pastor Omar, hablando un poco sobre este tema, la convocatoria también ustedes la hicieron extensiva a la Iglesia, a través de las redes sociales, cómo lo vinieron manejando durante este tiempo también, donde seguimos cuidándonos y no podemos tener acercamiento, un poco también se charla con la gente para que esto no ocurra, por eso lo hacen con vehículos. Sin duda, va, en primera instancia, buenos días a todos los televidentes y los que están del otro lado. Sin duda, somos conscientes que tenemos que tener el cuidado necesario, más que nunca le desafiamos a la gente que seamos cuidadosos, y sí, la idea es hacerlo justamente por eso en caravana, para no aglomerar personas, y creo que va a dejar un buen mensaje, y como decía Diego, yo creo que es hora de tomar conciencia. Muchas veces es fácil hablar de afuera, pero creo que manifestándose deja otro mensaje. No estamos de acuerdo, como lo decía Diego, y creo que todos los Provida no estamos de acuerdo con el embarazo legal, sabemos que siempre se practicó, y hasta ahora, claro, con la introducción del aborto, siempre se practicó, pero bueno, no creemos que es conveniente legalizarlo, así que estamos a través de los medios, como bien lo decías, promoviendo esta marcha, es a nivel nacional, recibimos contactos constantes, en las ciudades grandes, chicas, la gente se moviliza por la gravedad del caso, ¿no? Por la gravedad del caso que esto llevaría si se aprobaría y quedaría como legal.